Bueno, la Comisión de Mercado Financiero, Mercado de Valores, determinó sancionar por 15.000 UF el monto máximo de sanción al gerente general de Sencosud. Esto a propósito de la compra de acciones, que de acuerdo a los WhatsApp que se han mostrado, fue una compra muy apurada, de mucha rapidez para comprar acciones de su propia empresa. El problema es que había una información confidencial ahí que se había entregado a la Comisión y que sin embargo, bueno, el Ejecutivo determinó comprar acciones. Esto parece particularmente grave porque el mercado de valores se basa precisamente en que todos tengan la misma información y en ese sentido da cuenta de una gran falla que está ocurriendo ahí. Yo celebro de que la Comisión haya investigado y haya presentado los antecedentes. Hay gente que ha salido a decir, bueno, esto demuestra que el mercado financiero chileno no funciona. Eso es un error porque lo que ocurre es que esto es como el fútbol, siempre van a haber patadas. Lo importante es que se sancionen, que se detecten y que se sancionen. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Y en ese sentido es una muestra al revés, de que el sistema está funcionando, que se ha sancionado y que, bueno, ahora tendrá que investigarse. Lo que me llama mucho la atención a mí es el silencio de la compañía porque aquí los antecedentes son graves. Los antecedentes son muy graves. Un Ejecutivo puede comprar acciones de su propia empresa, de la empresa en la cual trabaja, pero son compras de largo plazo, no para hacerse una pasada. Acá hay un Ejecutivo que se estaba haciendo una pasada y en ese sentido a mí me llama mucho la atención de que la empresa no haya tomado una determinación sobre la continuidad de su Ejecutivo.